Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Yo soy Eva y hoy estamos en Egipto. Egipto es un sitio al que siempre he tenido muchísimas ganas de ir. Y este año por fin hemos venido. Y este viaje se va a dividir en dos partes. Una primera parte que va a ser de crucero por el Nilo. Y una segunda parte que va a ser un par de días en el Cairo. Llegamos anoche al aeropuerto de Luxor desde Málaga. Por suerte encontramos un viaje que salía directamente desde Málaga. Sin tener que ir a Madrid porque la verdad que casi todos salen de Madrid. El vuelo era Málaga-Valencia y sin bajarnos ni nada del avión se subió más gente y ya directos a Luxor. Llegamos aquí como a las 12 de la noche. Nos recogió un autobús en el aeropuerto que nos trajo aquí al crucero. Que por cierto estamos en el Semiramis III. Llegamos como a las 12 de la mañana y hoy ya nos teníamos que levantar a las 5 de la mañana. Porque hoy a las 6 empieza la primera excursión. Así que me he levantado, ya me he vestido y eso. Y voy a bajar a desayunar, que ya mis padres han bajado. Y a ver qué tal el desayuno. Porque la comida de ayer en el avión fue fatal. Os dejaré imágenes por aquí. Pero eran unos bocadillos así blandos con un relleno de procedencia desconocida. Y después llegamos al hotel y nos iban a dejar cena en la habitación. Porque ya era como tarde que no iba a estar abierto lo que es el restaurante. Y era otra vez ese pan pero relleno de otras cosas. Al menos era filete empanado. Entonces me cogí el relleno y comí un poco. Pero la verdad que ya tengo muchísima hambre y quiero desayunar algo en condiciones. Así que me voy para abajo. Buenos días familia. Hoy es el primer día en Egipto estando en Luxor. Templo de Karnak y Templo de Luxor. Bueno son ya las 7 de la mañana. Acabamos de llegar al Templo de Karnak. Es nuestra primera visita del día de hoy. Y madre mía esto ya está lleno lleno de gente. Hoy vamos a estar en el Templo de Karnak y en el de Luxor. Y a las 1 y media ya volvemos al crucero. Y ya pues todo el día navegando. Y espero que durmiendo. El Choc con la mejor manera. Nos ha contado el guía que en este templo no se puede cambiar el destino porque en un faraón se puso este obelisco y otro lo intentó tapar construyendo un muro aquí y el muro se cayó y el obelisco sin embargo se conservó. Pero es que aquí pasó lo mismo, alguien intentó construirse un obelisco para que si tú lo ves por aquí se vea el suyo en vez del otro y también se cayó. También nos ha explicado que cuando la chato tiene los brazos en esa posición significa la muerte y también porque tiene los pies juntos y por cierto esta es la hija. La verdad es que cuando vas con guía te cuentan tantísimas cosas que después como no me acuerdo de nada de lo que ha dicho. Ya estamos saliendo del templo de Karnak, la verdad que es un recinto súper grande pero lo que más impresiona es como el patio de columnas que hay. La verdad que están súper bien conservadas, algunas incluso tienen color porque esas columnas estaban pintadas. Y ya nos vamos para el templo de Luxor. Gracias a Dios ya está saliendo un poquito el sol porque la verdad que a la hora de salir hacía un frío. Y hoy se supone que era el día de más calor y yo pues me he puesto una faldita. Ya estamos en el templo de Luxor. Desde el templo anterior a este se puede ir andando por un paseo de esfinge pero lo que pasa es que nos ha dicho que son 3 kilómetros entonces se hace en autobús. La entrada a todos los sitios es más o menos 7 euros pero como vamos con viaje organizado pues ya está pagado. Pero bueno, es que si vas por libre son 7 euros así. Este es el paseo de esfinge o sea que si siguieses por ahí llegarías al templo de Karnak. Y aquí estaría ya el de Luxor. Mirad que curioso porque aquí han construido una mezquita justo encima del templo egipcio. La mezquita es tan diferente porque obviamente no se construyó a la vez que el templo. De hecho tiene 800 años pero le quitaron la arena y la descubrieron hace 600. ¿Cuánto cambiaron el diseño? ¿Bien daos atrás? ¿Debo hacer a través de estar elegido o nacido? a lo tonto son sólo las 9 y media de la mañana y ya hemos visto los dos templos o sea que no se quedan más del resto del tiempo bueno nadie nos había avisado pero le hemos dado la vuelta al templo y estamos ya en el río nilo y creo que nos vamos a subir una barquita de éstas porque no avisan que me tengo que tomar algo para el mareo por dios pues no voy me tomo una pastilla de biodramina que encima era sin cafeína mientras me subía al barco y era nada más que para cruzar el nilo o sea hemos estado literalmente un minuto en la faluca y ahora tengo una pastilla que me va a dar un sueño que flipa para todo el día por la culpa de ella de día se toma la pastilla con con cafeína yo que sé hay olía el gasol ya no está parando me encanta esta copa está hecha de piedra onyx lo típico aquí en luctor es la piedra y esto es una tienda de cosas hechas con diferentes piedras precioso esto por ejemplo el granito que los templo mucho están hechos de granito también por aquí hay cosas de basalto más cosas de basalto quiero esta es kiwi literal y por aquí alabastro y aquí hay más kiwis que mono mi madre pregunta cuánto costaba un cuenco de qué? de onyx de onyx que eran como los más monos así como brillantitos por fuera era la piedra más valiosa que tiene 235 no no 285 después de alabastro 50 euros un cuenco pero un cuenco como un tazoncito esto de hacerse un bol de cereales por ejemplo me queda un poco común acabamos de llegar al valle de los reyes y en esta maqueta se puede ver como son las zumbas así estarían distribuidas por aquí se ve un poco mejor estamos en el valle de los reyes que es donde enterraron a los faraones más importantes y hay varias tumbas para entrar vamos a ir entrando a ver a cuánto nos da tiempo hasta las 12 y cuarto más o menos esta era la de Ramses IX de momento está súper sencilla porque es un pasillo y solo puede llegar hasta ahí no puede bajar a la tumba pero nos ha dicho que hay otra que sí que es más complicada esta es la tumba de Ramses II y cuenta la leyenda que esto que veis aquí que tiene forma de momia lo mandó él a hacer y que tiene la forma de su mujer Nefertari porque como aquí solo se podían enterrar a los faraones obviamente a su mujer no la podían enterrar aquí entonces mandó hacer esto aquí para que estuviese como cerca de él que romántico si no me equivoco esta es la de Ramses I y esta sí que es grande vale pues la más difícil no era para tanto o sea es una cuesta pero como tiene barritas así tipo freno sin más igual si hace mucho más calor pues sí pero ahora ni tan mal vamos a una cuesta de 3 minutos para abajo 5 para arriba ya estamos en la última parada del día que es el templo de Hapshepsut como se dice Hapshepsut por lo visto antes todo el camino hacia el templo eran esfinges pero solo quedan esta y esta probablemente es de las cosas que más me ha gustado el día de hoy porque es que está súper bonito aquí en medio de la nada en mitad de la montaña integrado en la piedra pues bueno ya estamos de vuelta en el crucero bueno el despliegue que han puesto las toallas en forma de cisne ya hemos comido y hemos subido a la cubierta del barco porque ya va navegando o sea ya el barco se ha movido y hay aquí una piscinita que supongo que se llenará con agua del río ya está y ya está ya está yo 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 y yo Ay, acabo de volver al camarote que acabamos de cenar. Se me ha olvidado grabar la cena pero sinceramente no ha sido gran cosa. Bueno, la verdad es que es directamente la comida en los cruceros estos. Bastante regú. O sea que al final te apañas un plato y pues sales del paso y ok. Pero que tampoco hay cosas que yo diga, buah, me apetece muchísimo. No. Una cosa que yo sí que había escuchado de cruceros en general, no solo los de Egipto sino en el mundo. Era como que pues si les cuadra sentar a dos familias que no se conocen juntas porque les cuadra mejor en las mesas. Lo hacen, o sea, hay una mesa de ocho y nosotros somos tres y hay otra familia de cinco. Aunque no vengamos juntos ni nada, pues nos sientan en la misma mesa porque cuadra. Total que ha habido un pequeño percance porque hemos bajado y nos querían sentar en una mesa de ocho y nosotros somos tres. Y nosotros como no, no, que ahora va a venir una familia que son de ocho y les viene bien esta mesa. Siéntanos a nosotras en una más pequeña. Y al camarero se le ha metido entre ceja y ceja de que no, que nos sentásemos ahí. Y después, claro, ha llegado la otra familia y querían sentar como a la mitad con nosotros y la mitad en otro lado. Y es como, tío, ¿por qué? No sé, la verdad es que ese concepto no me mola nada de los cruceros. Ah, bueno, no sé si os he dicho, pero venimos con viaje organizado. Básicamente, hacer un viaje por Egipto por tu cuenta es algo súper complicado porque cada cosa que vas a ver está en una punta súper separado. Directamente no sé cómo lo podrías hacer por tu cuenta. No sé si alquilando un coche sería algo viable, pero vamos, no conociendo el país ni la zona ni nada, no creo siquiera que sea muy seguro. Igual lo que sí que puede hacer es cogerte un crucero por tu cuenta. Pero claro, en el momento que te bajas del barco, pues tienes que ir a puntos que están muy separados unos de otros. Y pues tampoco sé muy bien cómo podrías hacer eso. No sé, al final creo que Egipto es un viaje que todo el mundo lo hace con viajes organizados porque es que no te queda otra. Yo la verdad que no soy para nada de viajes organizados, pero es que lo hemos cogido así porque es lo que hay para hacerlo allá. Si fuera por mí, yo prefiero ir a mi bola con mis tiempos, viendo lo que yo quiera, dividiéndome el tiempo como me dé la gana. Pero es que, pues no se puede hacer este viaje así. Y buenas noticias porque mañana no tenemos que madrugar tanto. Hay que desayunar de 7 a 8 y después saldremos del crucero como a las 8 o 9. Cuando el crucero llega a destino porque ahora mismo acaba de atracar y ya no vuelve a navegar hasta mañana por la mañana que siga. Hasta que lleguemos al sitio y ya nos bajamos. Así que guay porque la verdad que necesito dormir. Me he tirado toda la tarde durmiendo, pero me hace falta más. Así que me voy a duchar, me voy a meter en la cama y mañana será otro día. De momento Egipto muy guay, muy impresionante la verdad. Es que es como ver el libro de Historia del Arte y el segundo bachillerato en persona. Es que es una pasada porque yo cuando estudié el arte egipcio en segundo bachillerato en Historia del Arte, me flipó y tenía muchísimas ganas de verlo en persona. Y aquí estamos. Y bueno, a ver qué nos depara el día de mañana, pero yo ahora me voy a dormir. Buenos días por la mañana. Resulta que esta noche el barco se ha chocado a lo Titanic. Yo me he levantado, mi madre ha dicho no hemos chocado y yo he dicho así y me he vuelto a dormir. Qué cansada estaba, uff. Es que me daba tan igual en ese momento. Y después no paraban de gritarse, ¿verdad? Ya se estaban gritando antes del accidente. Genial. ¿Y contra qué hemos chocado? Yo creo contra una especie de muro que hay dentro del agua. Como no puede ser como el Titanic de chocarnos contra el hielo. Pues nada, una pena. Pues este es mi desayuno de hoy. Me he cogido un té, una tortilla con verdurita y queso, quesito, queso crema y un trocito de un dulce. Bueno, está el barco ya atracando y ya mismo vamos a salir, pero bueno, mientras tanto os voy a enseñar la habitación que todavía no la he enseñado. Entramos por aquí y lo primero que hay es el baño y ya después la habitación. Mi madre cotilleando cómo atracar el barco. Y la verdad, o sea, es una habitación doble pero le han metido una cama más. O sea que nos quedamos aquí apretadísimos. Primera cama. Lo siento, las camas están sin hacer porque hoy todavía no han hecho la habitación. Otra cama y otra cama. Aquí la meseta de noche con la caja fuerte, un espejo y por este lado aquí había sillas, sillas, sillas. Era un agobio, le dijimos que si no las podían quitar porque teníamos que poner las maletas porque es que el armario es súper estrechito, no caben las maletas. Entonces hemos puesto aquí dos maletas, otra y ahí está otra. Aquí un escritorio, aquí hay una tetera y tal por si te quieres hacer un café o un té. Un espejito. Aquí hay una nevera pero la verdad que no funciona, no sé si porque está desenchufada o porque directamente no funciona. Aquí está la ventana que como ahora está atracando pues estamos pegados a otro crucero. Pero cuando estamos navegando pues vemos por ahí el mar. Solo hay dos plantas de habitaciones, la tercera y la cuarta, pues nosotros estamos en la tercera. Y el baño, a ver cómo está, un momento. Vale, están todas nuestras cosas por medio pero bueno. Aquí está el lavabo, un espejo, el váter y aquí la ducha. Así es la ducha. El baño, mira, por lo menos un poquito más amplio que la habitación sí que es. Y pues nada, esa es la habitación, es chiquitilla la verdad, pero bueno. Ay, me siento lo lejano este. Dios mío mío. A mí las experiencias a caballo no me gustan, ¿eh? Esto no se lo perdono yo al guía. Bueno, estamos en el templo de Et Hu, que es uno de los mejores conservados. Y literalmente se nota, o sea, está todo con sus techos, todas las paredes con todo lo grabado. Esto tiene 1200 años menos que lo que vimos ayer y 1200 años se notan. Sí, sí, sí. Y además el altar, que es lo que habéis visto antes, está conservado tal cual. O sea, bueno, es que ha dicho que es el único que queda con el altar entero. Aparte de que lo quemaron. Demasiado bien conservado está para haberlo quemado. Está entero. Solo falta la figura del dios que está en el altar. ¿Veis? Aquí se nota que el templo se quemó. Hay un montón de salas. Todas son parecidas con grabados en las paredes, con diferentes escenas. Mira el ombligo. En algunos templos se puede ver que las caras están tachadas como aquí, de cuando vinieron los cristianos. Me parece que camináis hacia la luz. Camináis, camináis hacia la luz. A lupis y a todo. Yo la mala. ¿Cómo se llama la hija? Yo soy Cep. Tú imagínate para montar esto, que no tiene ningún tipo de inclinación. O sea, para poner una piedra encima de la otra. Por lo visto montaban una rampa de arena y así iban subiendo. Por cierto, la opción que había para llegar del crucero al templo es ir en carro de caballo. Cosa que yo odio porque no me parece bien. Y dos, porque es incomodísimo, horrible, parece súper inseguro. Pero sí, o sea, no había otra opción. Hemos visto pasar algunas mototas y eso, pero nadie le daban esa opción. Había que ir sí o sí en el carro. Y ahora de vuelta al carro otra vez. Experiencia horrorosa ir en carrito. Cero o estrella. A una velocidad. Cero estrellas de cinco. Ah, bueno, sí, encima se ponen como chulos a adelantar a otros carros de caballo. O sea, habiendo mototasis, qué necesidad ninguna. Las Lais egipcias, pero sabor KFC. Bueno, acabamos de llegar de nuevo a la habitación y la figurita de hoy es un pulpo terrorífico. Me ha dado la sensación de pulpo, ¿no? Un calamar, ¿no? ¿Un elefante? ¿Qué es esto? ¿Qué elefante si no tiene oreja? ¿Estas son las orejas? Bueno, digan en los comentarios. ¿Qué creen que es? ¿Esto es un elefante? Ah, bueno, sí, la trompa. Hombre, la trompa. Pero podría ser una pata de pulpo. ¿Qué eres? Manifiestate. Soy un elefante. Cafecito time. Estás entre las manos. Es fácil. Me he echado. Gracias. 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 Las vistas a las 4 de la tarde desde el barco. ¿Cuál es tu problema? Porque yo pensaba que me iban a poner temor. Nos han dicho que había té a las 4 y media y pastas, pero lo que hay es bizcocho. Y té, pues de té. De té inglesa, según mi madre. Está enfadada porque no esté de tetera con hierbabuena y no sé qué. Bueno, llevamos toda la tarde navegando. Ya no sabemos ni qué hacer. La siguiente parada es Kom Ong Bo. Lo que pasa es que vamos a llegar más allá de las 5 y a las 5 cierra el templo de Kom Ong Bo. O sea que no sé en realidad qué vamos a ver. Porque además, como veis, se va a hacer de noche en cero coma. Y mañana nos viene un día movidito porque ya esta noche llegamos a Aswan y por la mañana empieza la excursión a Abusinbel. De Aswan a Abusinbel hay 3 horas y media en coche. Así que mañana va a ser un día heavy, pero bueno. Como hoy ha sido tranquilito, tendremos bastante energía. ¿Qué opinas? Sí. Sí. Vale. Eso, pero en verdad ha estado guay. Ve por la tarde navegando. Hemos visto algunas cosillas. Sí, vemos. Me ha sido muy interesante. Sí. No, sí, sí. El paisaje hemos visto mucho paisaje. El paisaje era muy bonito. Sí, además hemos visto templos. Como muy idílicos y habían como unos templos excavados en la roca. Y además unos templos bonitos con arquitectura, ¿no? Sí, sí, sí. Al agujero y tal. Bastante chulo. En plan relax total. Además el murmullo del agua hemos descubierto que es súper relajante. Ah, sí. Y era como súper relajante, estaba ahí como tumbado en la cama, viendo el agua y el paisaje y ahí escuchando el aguilla. El murmullo, porque era un murmullo bonito. Pues a lo tonto se ha hecho de noche, así que yo no sé si va a haber mucho plan en lo que queda en el día de hoy, pero es que si no. Hoy no hemos hecho literalmente nada porque hemos salido. Estaban llamando con la campanita porque hay un grupo de excursión que los llaman así todo el rato esta mañana también. Vamos, eso es para que estén listos para salir ya, pero vaya. Yo veo que el puerto todavía hay bastante distancia. El caso que no sé porque el templo ya ha cerrado, pero a mí que me saquen del barco. O sea, yo quiero salir a ver algo hoy. Porque es que eso, es que hemos salido dos horas por la mañana a un templo en caballo encima, que yo no quiero ir en caballo. Y ya está. Ah, bueno, antes de comer hoy nos han reunido para vendernos excursiones. Es decir, si queremos hacer el Cairo en excursión organizada. Si quieres ir a ver... Eso cae. A una boya. Quiero ver un puto cocodrilo en el Nilo, pero no, es que por lo visto están solo como en una parte muy acotada o algo así. Ni idea, no me hagan mucho caso, pero vamos, que así navegando por el crucero no vas a ver ningún cocodrilo. Ni en la orilla ni nada. Hemos visto caballos, vacas, perros, tal, pero cocodrilos ni uno. Mañana también te proponen una excursión que es al pueblo Nubio o algo así, pero lo siento, ese tipo de excursiones a mí me suena muchísimo a excursión para Guiris. Es literalmente ir a visitar un pueblo que literalmente será una mentira. O sea, literalmente le estarán pagando a gente para que hagan como que viven ahí. No sé, ya sabéis ese tipo de cosas. Ese tipo de turismo no me gusta nada. Después también como que te van a pasear en dromedario. No, gracias. Es que no quiero utilizar animales para turismo. O sea, es que me parece fatal y absurdo. Entiendo que en estos países pues la mentalidad es otra, pero yo pues no quiero contribuir a eso. Después te llevan como a una orilla del Nilo. En plan, como que te puedes bañar. Eso sí me parece chulo. Y después también te llevan a ver cocodrilos enjaulados. O sea, literalmente un tipo de excursión que odio. También te proponen en las pirámides ya del Cairo, las pirámides de Giza. Una excursión que es ir a verlas de noche, como un espectáculo de luz, sonido, cena y tal. No tenemos pensado hacerla tampoco, la verdad. Ay, que creo que va a atracar ya. Pues nada, me piro. Bueno, eso que el espectáculo este de luces y sonido del Cairo, en mi opinión, puede estar bien. Pero la gente que ya ha ido dice que es una caca. Entonces, no sé. La verdad, no sé qué deciros. Si vamos, pues ya os contaré. Y nada, me voy para abajo. Pues resulta que las personas que sabían que habían hecho mal, iban dando golpes aquí porque estas figuras representan al enemigo y por eso están tan hundidas, para sacarse la energía negativa. Era un ritual, vaya. La mitad del templo en el que acabamos de estar estaba dedicado al cocodrilo y aquí, pues justo al lado, hay un museo en el que hay momias de cocodrilo. Qué fuerte. Mira eso. Esto es porque los cocodrilos del Nilo eran como manifestaciones del rey Sobek, que es como el rey de esta zona. Un fósil de un cocodrilo que todavía no había nacido. Aquí hay. Su forma de huevo. En huevo, total. A ver, ¿qué venden aquí? Aquí palomitas picantes, light de sabores, con chile thai y lima. Nachos. Aquí gusanitos pero con sabor a chile. Con chile limón. ¿De qué es esto? Hay muchas patatas de tomate. Literalmente el sabor estrella es este, que tiene chile, de todas las marcas. Mira, de cheto también. Os voy a enseñar el recorrido cuando llegamos al barco. Mirad, este no es nuestro barco, pero hay que atravesar varios para llegar al nuestro. Este es un barco. Pasamos a otro barco. ¿Lo veis? Otro totalmente diferente. Otro barco. Mira, ahí está el agua. Y sí que sí, estamos en el nuestro. Y yo el primer día bajé a desayunar sola y, claro, no tenía la percepción de que el barco era tan estrecho. Y como no encontraba por dónde se iba el desayuno, salté de barco, salté de barco. Y bajé al desayuno en otro barco y yo, bla, aquí no está mi padre, no entiendo. O era por eso. Porque me fui a otro barco. Hoy, como es noche egipcia, hay algunas cosas típicas árabes. Han puesto los pastelitos árabes. También han puesto couscous con esta salsa. También esto, que es un plato típico egipcio, con garbanzos, pasta, arroz y eso. La verdad que en general, en el crucero, la comida es súper repetitiva. O sea, todo el rato arroz, pollo, pollo, arroz, carne, no sé qué. Pero bueno, hoy un poco más variada. Pues me he cogido unas hamburguesitas con couscous y una salsa, bueno, que es de tic-todo. Algunos dulces y una sopita de lenteja. Está buenísima la sopa de lenteja. Buenos días. Bueno, no sé si aún se puede decir buenos días. Hoy nos ha tocado levantarnos a las 1.45 de la mañana. Porque hay que salir a las 2 y cuarto, 2 y media, para ir a Abusimbel. Ya sabíamos que este día era el día del mayor madrugón. O sea, literalmente hemos dormido 3 horas y algo. Y nada, pues vamos a ser los que abran la puerta del templo. Porque no sé qué necesidad de ir tan pronto. Hay 3 horas y media de camino. Pero vamos, es que aún así vamos a llegar allí a las 6 de la mañana o así. Mmm, desayuno, qué rico. Bueno, después de casi 4 horas de viaje, hemos llegado. Mi cara de dormida, la marca. Me he conseguido dormir en el autobús, o sea, eso no pasa nunca. Pero bueno, ya el primer consejo que os puedo dar es que os abriguéis muchísimo. Aquí hace un frío. Llega destemplado, ya he dormido poco y es tan temprano. Me arrepiento de no haberme puesto más ropa. O sea, qué horas son hechas. Guau, lo que te encuentras cuando doblas la esquina. Este templo, os voy a contar un poco de info, aunque este vídeo no es un vídeo de historia. Como podéis comprobar, porque se me olvidan las cosas. Este templo lo mandó a hacer Ramses II, aquí en Abusimbel, porque no se lo podía hacer en Luxor. Y este es el suyo. Pero a Nefertari, su esposa, cuando vino a verlo le gustó tanto que le pidió que le hicieran otro. Pero entonces, ese de ahí, se le hicieron a Nefertari. Es un poquito más pequeño, porque claro, ella no era faraona, solo era la esposa del faraón. Así tienen los dos, un templo al lado del otro. Y guau, es que es impresionante. No sé si se aprecia, pero... Pues resulta que había un solo día al año que pasaba el sol recto. Desde aquí hasta allí, al fondo del templo. Así es que este templo yo en segundo bachillerato me lo tenía que saber de arriba a abajo, de abajo a arriba. Pero es que ya no me acuerdo de nada. O sea, recuerdo haberlo estudiado, recuerdo que estaba en el pasillo de estatuas, en la entrada y eso. Pero claro, todas estas escenas pues ya no me acuerdo. Son escenas de guerra, ¿no? Porque él era como guerrero, ¿no? Ramses II al más guerrero. Es que mirad, el eyeliner hecho. El resto de la pintura, pues mira, hay un poquillo. Pero oye, el eyeliner está a un point. Expectativas versus realidad. Y enfrente del templo. Nos han dado una hora para ver los dos templos. Me está mal. Nos ha explicado fuera porque por lo visto dentro de los templos no pueden entrar a los guías. Ay, no sé si me escuché el color viento. Y ya estamos yendo a los dos templos, al de Nefertari. Una cosa que me está sorprendiendo mucho es la poca seguridad que hay en los templos. Siendo sitios súper importantes. No sé, en España habría un guardia en cada esquina diciéndote no toques. Hasta que porque es que ahí la gente mete todo el dedo en el jeroglífico y se queda tan pancha. A ver, de lógica que no hay que hacerlo, pero la gente lo hace. No sé, fotos con flash. Pues nada, o sea, hay un tío en la entrada y suerte. Aunque este templo fuera a Nefertari, solo le pusieron dos figuras a ella y el resto son de Ramses. Y así es por dentro la primera sala, que ya se nota que es mucho más bajito que la anterior con sus pedazos de columnas. Este es como más pequeñito. Y yo me pregunto, si hemos venido todos los autobuses, o sea, es que había muchísimos autobuses llegando todos a la vez y saliendo todos a la vez de Aswan. Y ya nos vamos todos aquí por la tarde que hay. Nadie. ¿Más gente? ¿De qué? ¿De dónde? Si todo el mundo la excursión le empieza hasta ahora. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. No andaba en el picnic, pero entre otras cosas que había eran dos plátanos, un zumo, mermelada y miel. Dos bocadillos como los que nos dieron en el avión. Ah, y un croissant y muy industrial. Y un pastelillo con frutillas. Y un pastelillo así como con fruta regú, o sea... No, tenía buena pinta. ¿Por qué no te lo has comido? Porque no soy de comer esas cosas y me he dado... Ah, claro, claro. He visto a la niñez. En la figurita de la habitación con toallas de hoy tenemos el cocodrilo. Hoy sí está más claro. La tecnología consiste en dos tapones de botella, un mando de la tele, la manta esta que cubre la parte de abajo de la cama como base, una alfombrilla de cuerpo y una toalla de estructura. Hoy nos están queriendo asesinar directamente. Acabamos de llegar al crucero a las... ¿Qué hora es? Una y algo. Y nos dan solo una hora para comer y tenemos que estar listos otra vez porque tenemos paseo en un barco. ¡Socorro! En el mix extraño de hoy tenemos arroz, tenemos lasaña, tenemos puré de patata, tenemos verdura, tenemos tomate, tenemos carne y sopa. Gracias. Ya aparecen como un mal. ¡註 Tomen sus biodraminas antes de subirse a los bancos En verdad ni tan mal En los mix extraños de comida de hoy Para cenar tenemos patatas, arroz, coliflor gratinada, verduras Y esto que era pescado Una sopa de calabaza Os voy a enseñar rápidamente como es el buffet del crucero Estas zonas de ensaladas Aquí en la zona de pan Después aquí siempre tienen alguna sopa o crema de verdura Aquí siempre hay arroz blanco Y aquí ponen dos tipos de carne estofada Suele ser siempre terneras Aquí alguna verdura gratinada o ratatouille o algo así Después aquí hay especias Aquí te preparan un plato de pasta con tomate Siempre con tomate, hola Después aquí siempre hay algún pescado cocinado de alguna manera Ahora hay pescado frito con limón y mantequilla Aquí verduras cocidas Casi siempre es lo mismo pero cambia un poco pues la especia o cosas así Aquí patatas de alguna manera Hoy toca estas que estaban buenas Y aquí pollo de alguna manera también asado, en salsa Ahora hoy me ensalza Sí Y por aquí siempre hay fruta Que lo mejor que hay es el melón, la verdad Y por aquí pastelitos así pequeñitos Buenos días Hoy es el último día de crucero Bueno, ya en realidad fue la última noche Hoy a mediodía nos vamos Pero hoy por la mañana estamos yendo al templo de Silae Que está como en una isla así que tenemos que cruzar en barco Silae se conoce como el templo del amor Y en la película Muerte en el Nilo Que es de la novela de Agatha Christie Se ha ambientada una parte, o sea una escena allí Lo que pasa es que es falso Lo grabaron en Reino Unido y en Estados Unidos O sea que... ¡Suscríbete al canal! Resulta que esta losa que está aquí abajo Y que poco tiene que ver con el resto De hecho es otra piedra Es de la época grecorromana, o sea posterior Cuando ya como que les daba un poco igual el culto a los dioses y todo eso Y es una piedra hecha por el faraón para pedir impuestos O sea, ahí está pidiendo impuestos Aquí se puede ver la diferencia De que estén las figuras picadas y que no lo estén Tío, pero cómo se conserva tan bien Después de tanto año Cómo que no se desgasta ni nada Acabo de ver una mujer llevarse un trocito de piedra Es que hay tan poca seguridad, no lo entiendo Por cierto, esto también es el templo de Isis Que es la diosa del amor Por eso se llama la isla del amor Donde está esto y tal Donde está esto y tal Bueno, hoy hay despiporre, nos han dado más de 20 minutos para estar por aquí por libre que estamos dando una vueltita y volviéndolo a ver todo ¿Te ha gustado esta isla? Sí, esto es lo más bonito que te he hecho en el Egipto Está en el top número 1 No, 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 a mí esto me ha gustado más O sea, esto es como idílico que haya como templo en mitad de una isla que por cierto, originariamente no estaban aquí Estaban en otra isla, pero al final lo trasladaron aquí pero respetando las distancias y todo eso y cómo estaba organizado todo Así que bueno, es literalmente lo mismo Pero movío ¿Cuánto vale un café? 2,50 El espresso chico sin leche ¿Estamos en Italia o qué? Y así se llega al templo en estas barquitas en las falucas Pues nada, esta ha sido la Inquisición en el último momento antes de subir al barco porque nos ha dicho 15 al principio y no íbamos a subir ya al barco y nos ha dicho 6, 6 y yo bueno, venga 6, sí Es súper bonito el cuenco, la verdad Es de alabastro, supuestamente Vete tú a saber Venga, unboxing de lo que has comprado en la tienda de precios que al final ha acabado saliendo carísimo como siempre Una infusión relajante Un té que es de mango Este té, no me acuerdo lo que es De coco De coco, verdad De coco, de coco Té negro con coco Pimentón ahumado Mmm Y unas especias para hacer patatas Pero tengo más, ¿eh? Un momentito Sazonador de patatas Y ahora vamos con las cosas De olores Un desodorante que es de jambin Sólido Sólido para echárselos Mi madre, de jambin y yo de musk ¿Qué era? Ropa limpia Esto que se ha puesto a echar como una loca y nosotras en plan, para, para y no paraba a echar, ¿eh? No paraba a echar, le interesaba llena la bolsa Sándalo para que huelan bien las casas Ah, sándalo Esto lo he hecho así directamente al cajón No mancha la ropa Y pues nada, huele bien Huele a ropa limpia ¿Cuánto me ha costado? 60 euros Ya, ¿va algo más o no? No, 60 euros con una rebaja que dice que me ha hecho Me ha regalado los palitos Sí, un incienso olor manzana Que mira, la manzana me gusta como huele por lo menos No sé si os había enseñado Pero esta es la piscinilla del crucero Obviamente no nos hemos bañado en ningún solo momento Por aquí hay tumbonas y tal Allí hay un bar para café, bebidas y todo eso Y por ahí mesitas para sentarse a la sombra Y bueno, pues este por ejemplo es otro crucero Y pues un poco de lo mismo Tumbonas, mesa, una piscina Tenemos espaguetis con tomate y queso Judías verdes, patatas Espinaca a la crema Y sopa de gulas Ya estamos en el aeropuerto Que nos vamos para el Cairo Ya el crucero se ha acabado oficialmente Y tenemos que pasar ahora al control Para coger el avión En un vuelo doméstico Dura una hora y media Desde Aswan hasta el aeropuerto del Cairo Bueno, pues curiosidad En la gula del control Primer día oficial en el Cairo Es Keops, Kefren y Miquerina Es que mira como podéis ver No apto para personas con lumbagos Dolores de espalda, claustrofobia Hay teorías, teorías No apto para personas con lumbagos